nuevo vídeo soy mike 95 y estamos aquí en un nuevo vídeo y luego vamos a hablar lo de las parodias tanto casar casarnos tú y yo y la de en mi mundo sonreras más tan también tanto la original historia de corazón sin sentimientos que es una capa radio que está bonita la verdad parecida como tú eres quien y yo quiero dormir también y vamos a jugar a la jauna de hierro he jugado una vez cuando tres veces con mi hermano y mi mascota la mascota del equipo vamos a encoger la camarita vamos a hacer así para que no me sobe a mí a él cuando no me toca elegir le toca elegir entonces vamos a empezar con lo primero a matar porque no yo no estoy casi acostumbrado al juego que digamos no estoy tan acostumbrado que digamos al juego porque porque pues casi no le meto al lloro pues y eso es lo que me caga que me lastima no me cierre bueno es la primera vez que me mata una una parecida lima me cago en tu mamá no puedo decir palabras en el youtube porque si no me los hicieran por tu culpa la calma te llego la calma te llego no es la primera vez que me enojo la neta no es la primera vez que me enojo vamos a ser sinceros la neta no es la primera vez que me llega el tiempo el límite vamos a ser camperos es una actividad la neta y esta y Y coco poca vida Y es que Y es que la pre... Si, si he jugado con mi hermano si varias veces No he tenido mucho tiempo Para tener este juego O el tiempo Necesitario para jugar esto Porque o el motivo es de No, no se casi Cuanto Me coco poca Uy Uy Ya, creo que es la última partida Creo que ya Me acuerdo de que Ese griego va a escupar Ese, dos escupitas Que agarre este Arrmata culera Ahí está No, también me falta como un punto Punto ganadar Punto ganar Punto ganador, ¿no? Creo que se le llama así Punto ganador Vamos a hacer esta Bueno Vamos a hacer una vez más Y si me se puede llegar Ahí está ¡Gone! Espero que les haya gustado mucho el video Si les haya gustado Deja tu hermoso like Bueno Hasta aquí llegó el video Si les haya gustado mucho el video No olvides Suscribirte Activar la campanita Notificaciones Y da tu pedazo de like Para no perderte otro tipo de videos Así de jugando Free Fire Y bueno Hasta aquí llegó el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!